Si te preguntas, ¿cómo reyos terminé manejando el 370Z de Liz? Pues, estamos empezando al revés el video, porque ahorita ya es cuando todo empezó a salir mal. El principio del video, ahorita lo vas a ver, pero pues para que te pongas trucha. ¡Ay, qué perro está ese RC3! Ahí se alcanzó a ver tantito, es como un color duraznito. Otra vez vamos a grabar otro video con Liz Pérez en una sesión de fotos, otra vez, del 370Z. ¡Saludes, señora! ¡Saludos! ¡Liz de Pérez en YouTube! ¡Ah! ¿Cómo dices? ¡Pongámoslo! ¡Ah, pero bueno! Y pues bueno, como ya hemos grabado varias veces sesión de fotos, bueno, más bien no es la primera vez, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver si sale algo interesante para que sea un video diferente. Hasta ahorita lo más diferente es que está Javier, entonces pues ahí vemos que se arma. Y le vamos a hacer una broma, en la que Javier todavía no sabe, pero va a ser cómplice. Míralo, ahí está introduciendo su video. ¡Saludes, señor! ¡Pero! Entonces, se supone que venimos a una sesión de fotos para su coche, y a la vez ella me va a enseñar a hacer donitas. Bueno, no le he dicho, ¿no? Pero mi plan va a ser que me enseñe a hacer donitas en su coche, porque pues es tracción tasera, es un 370Z y todo el rollo. Y la broma es que cuando no se dé cuenta, nos vamos a chingar el carro, o sea, nos lo vamos a llevar a ver qué hace, no sabemos si se va a enojar, si se va a divertir, o sea, si nos va a seguir la corriente, no sabemos qué va a hacer. Pero esta es mi primera broma, tal vez, no sé, segunda, no sé cuál sea, pero esta va a ser la primera más elaborada, por así decirlo. Mírala, todo inocente, introduciendo su video. No, no se puede. Ah, ok. Ay, se siente bien caliente, ¿lo ves? Mira, además no hiciste instalación en la parroquia. Ajá, es de la parroquia. Ah, ok. Y este... Y ahorita tú ya me dieron la orden, que ya no tienes permiso para venir. Sí, no, una disculpa. Sí, ahorita ya nos vamos. Ok. Sí, por lo que hicieron ahorita, pues. Sí. Sí, está bien. Y eso está mal, pues, aquí. Ok. Sí, se perdemos. Y este... Bueno, pues, eso no es mal. Sí, está bien. Sí, ya nos vamos, gracias. Sí, ¿por qué? Sí, no, no se preocupe. Toma, toma, toma. Sí. Está padre, por eso. Sí. Sí, no, no se preocupe. Y yo te digo que ya no... ¿A dónde? Ya no tienen permiso, pues, para venir a salir. Sí, no, está bien, ya nos vamos, gracias. Bien, nada más. Empezamos el video. Vamos a manejar un 370Z por primera vez. Comentaba en el vlog de esta Liz que, pues, no, no se asuste que no es mi primer 370... Digo, que no es mi primer tracción trasera que grabo. Perdón, que manejo. O sea, ha tenido la suerte de manejar uno hasta... ¿Cuántos caballos tiene el 375, no? Por eso se llama así. No, tiene como 340 por ahí, más o menos. Pero dijiste que habías manejado un poli, ¿no? Sí, el 911 Carrera tiene como a 400 o algo así. Entonces, usted no se preocupe. Bueno, aquí ya tenemos el clickbait. Empecé a manejar y se empezó a escuchar bien. Pero las llantas están bien. O sea, se empezó a sonar horrible. Empecé a manejar y se empezó a escuchar ta, 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 ta. Entonces nos detuvimos aquí luego, luego. Bueno, seguimos aquí manejando el Z. La verdad es que se suponía que iba a hacer algo rápido en lo que llegábamos a la otra ubicación para grabar. Y valió madre. Estamos atorados en el tráfico. Estoy manejando un coche ajeno. No me gusta manejar tanto tiempo un coche ajeno, pero pues bueno, es lo que toca. Y andan muy desesperados con el tráfico. Y ándale, por cualquier cosita te pitan. Y luego está... Escucha eso. Que sigue escuchando bastante. Para que vayas a ver el video de Liz, en el que básicamente Javier rompió el auto de Liz. Escucha esto. Eso es lo que suena. Valió madres. Este video va a tener clickbait de Termina Mal. Pero que es cierto. Y sí es cierto. Más bien no es clickbait. Claro. Y pues bueno, ahí está Javier. Checando. Si es la llanta. Ah, si es el alambre, ¿no? Sí, es lo que te dije. Estaba segurísima. Ok, mira. Estas madrecitas de aquí, para saber cuando traes llantas o cuando ya no. Sí, sí, sí. Y ya no cae. Ay, la brilla, mira. Hijo de eso. Finche, finche mayate. Me asustó. Ay, y ahí hay otra. ¿Ya ves que te dije que era tu llanta? Simón. ¿Esta qué? ¿Ya había pasado algo? Sinceramente, debido a que yo estaba manejando, no pude sacar el mayor video del mundo. Pero pues para que veas un poco más a detalle y todo, ve a ver el video de Liz. Búscala en YouTube como Liz Edpares. Ahí está la descripción en el que ahí estoy yo manejando. Y vemos cómo pasó lo de la llanta y todo el rollo. Entonces, valió madres. Me iban a enseñar a driftear. Pero pues, si ya se acabó la llanta, pues mejor, ¿no? Termina mal. Valió madre. Bueno, no sé si lo mencioné al principio del video, pero hoy íbamos a enseñarme a hacer donitas. Porque he manejado tracciones traseras y todo el rollo, pero jamás. Pero jamás he perdido el control, ni desactivado el control de estabilidad, ni nada por el estilo. Pero pues todo está saliendo mal en este video. Ahora resulta que la llanta valió madre y va a llover. Y como coche es tracción trasera y no tiene llantas y va a llover, obviamente es muy peligroso porque esta Liz no vive cerca. Entonces, antes de seguir continuando grabando, antes de seguir continuando, antes de seguir continuando, sí está bien dicho. Antes de continuar grabando el video, vamos a hacer lo primero que va a ser cambiar las llantas porque puede ser peligroso, ¿ok? Bueno, pues aquí seguimos sin encontrar la perra de llanta, pero pues es la de la izquierda trasera. Ya venimos aquí a una llantera que pues no es la medida, pero pues a ver si le medio queda porque hay. Mira, pues mira, si es algo. Con el rinecillo pues ya, güey, ya es algo. No, si es un chingo de diferencia. Sí, es un buen. ¿A qué hora se arranca? A las ocho y media, carnal. ¿Ya no? Pues bueno, ahora estamos en el Chevy, nomás no encontramos llantas. Esto va a ser un buen clickback para el video de esta Liz. Sí, no va. Al menos, al menos va a sacar buen contenido, es una gran travesía. Bueno, ya encontramos una llantera abierta y allí está Javier buscando la pinche llanta. Míralo, míralo, míralo. Llega Javier a preguntarles, oigan, tienen gallitos. Y ese güey le pregunta, ¿de cuáles? ¿De los de moto o de llanta? Y al Javi, no, pues de llanta. Mira, ya encontraron una. Ojalá. A ver si esa, míralo, míralo. Ay, saludos. Así es, banda. Ahora estoy solo aquí en el 370Z. Estoy manejándolo porque ya conseguimos la llantera. Creo que está sucia la cámara. Y pues Liz nos dice, oigan, ¿creen que aceptan tarjeta? Y nosotros, obviamente no aceptan tarjeta. Entonces se fue con Javier para comprar, para comprar, para sacar dinero. Él lo que yo llevo el Z a la llantera para que le vayan cambiando la llanta. Él lo que ellos van al banco. Entonces así ahorramos tiempo porque pues está siendo muy noche. A lo mejor ahorita vamos por unos taquitos. ¿Escuchas esto? Esa es la llanta que está demasiado rota. Ya llegamos aquí a la llantera. Ahora sí le están poniendo la llanta que va a ser un poquito una medida más chiquita. Pero pues es de emergencia en lo que llega esta Liz a su casa para que mañana a primera hora compre una llanta nueva y de su medida porque el domingo creo que es rodada. Entonces esperemos que todo salga bien. Ya fueron, están como hasta allá. Fueron por el pinche dinero. Entonces ya nada más hay que tocar, ya nada más toca esperar. Vamos a los taquitos. Ahorita ya para terminar. Bueno, míralo, míralo. Nada le gusta. Esta. Te dijo. Te avisó, pendejo. Lo escuché. ¿Tú también le echaste de esa? Lo echó muchísimo. No mames. Ay, hijos. Igual a mí me gusta picante. Y ahorita. Sin taxicadas, sin llantas, sin carnes. Sin nada. Pues bueno, ya nos trajeron el birlo de seguridad, el candado, correcto. Vamos a tener que hacerlo por nuestra propia cuenta. Vamos a poner la refacción que tiene esta Liz en su coche. Y pues ahí está el hyper de Chalán. Pongámoslo. A probar. Miren, Raza, ya le quitamos la llanta. Ve todo lo que se le cayó. No sé qué días me quitamos, güey. Guacha. Ya sé. Con el alambre de fuera, vale madres. De verdad que todo ese día, todo salió mal. La broma. Todo, absolutamente todo. Y algo que al final lo mencioné fue, o sea, cuando dije, ah, ya tenemos el birlo de seguridad. Fue algo que se me olvidó grabar. Resulta el birlo de seguridad del candado. Resulta. Bueno, por si no lo sabías, para quitar una llanta, tienes que tener el candadito. Porque si no tienes ese candadito, pues obviamente cualquier persona en la calle puede levantar tu coche y quitarte tu llanta. Entonces te dan un candadito especial para quitar esas, las tuercas, por así decirlo, los birlos se llaman, que solo tú puedes quitarlos. Entonces, esta Liz traía un candado y no era ese. Le marco a Liz, porque pues como viste en el clip, yo llegué a la llantera y ella estaba en el banco. Le marco a Liz, oye, el candado que tienes no es el candado de tus llantas. Y me dice, no, pero ahí tengo dos. Uno no es y el otro sí. Y yo le digo, no, nomás tienes uno. Y pues obviamente no me iba a poner a expulcar su coche completo. No me iba a poner a ver todo, porque pues ya eso es espacio personal, por así decirlo. Entonces me dice, no, ¿cómo crees que no va a ver? Llega, revisa y no estaba al bir el candado de seguridad. Entonces vale madres, porque sin el candado de seguridad no se le puede quitar la llanta. O sea, el llantero no se la podía quitar. Y pues bueno, nos quedamos esperando. Y esta morra le marca a los de Teamworks, porque en Teamworks le quitaron las llantas y todo. Y dice, madres, seguramente se confundieron o algo o el candado está en Teamworks. Y ya le marca y resulta que sí. Ese fue una confusión o algo así. La verdad no supe, pero el candado estaba en Teamworks. Entonces afortunadamente Mateo, un gran, bueno. Entonces afortunadamente Mateo sí lo tenía y estaba por ahí. Y entonces nos dice, ay, pues nos vemos ahí en Punto Medio o algo. Y le mandamos ubicación de donde estábamos. Y resulta que estábamos cerca del lugar a donde él iba. Entonces nos dice, ah, ahí esperen. Yo ahí les llevo el candado. Ya, se hace de noche. Llega, nos da el candado y todo el rollo. Para ese entonces ya habían cerrado la llantera. Entonces le decimos a Liz, oye, ¿y pues qué no tienes llanta de refacción? Y nos dice, Simón, pero es que está muy rancia. Ah, cabrón, pues bueno, de eso a nada. Ni modo que te vayas así. Entonces ya empezamos a quitar la llanta. Levantamos el coche, quitamos la llanta. Ponemos la refacción y ya todo bien. Luego resulta, bueno, antes de eso resulta que un birlo estaba casi barrido. Entonces no podíamos quitarlo. Estaba complicado quitarlo. Pero bueno, el chiste es que terminamos pudiendo quitarlo. Pusimos la nueva llanta y ya. De ahí a esta Liz se fue a su casita. Todos nos fuimos en nuestras casitas. Pero la neta fue un día totalmente feliz. Si estás viendo esto. Ay, te iba a hacer una broma, pero pues ya no se pudo. Ni modo. Nos vemos en la siguiente. Te mando un abrazo. O sea, bueno, sí, a ti también Liz. Pero también a la gente que está viendo este video. El día de mañana se publica video. No sé de qué se publica el video, sinceramente. Creo que es de una rodada que se puso bastante buena. Y hoy tengo que otra rodada. Neta, se vienen muy buenos videos. Entonces ya sabes, asegúrate de estar suscrito. Y te mando un abrazo. Te mando un beso donde lo quieras. Pues como dice Ricardo Pérez, espero te haya gustado este video. Ya sabes, apóyame compartiendo. Más que nada, por favor, comparte con tus amigos en tus historias. Por favor, me ayuda. Como no tienes idea, también dando like, comentando, suscribiéndote, activando campanita, siguiéndome en Insta. Nos vemos mañana. Te mando otro abrazo. Adiós.